Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, la pequeña roca del horror. Oye, Mandy, ¿quieres jugar? ¡Tengo pan! Estoy ocupada. Ve a jugar al tráfico. Oye, huesos, ¿qué estás haciendo? Fuera, niño. Estoy ocupado. Oye, Irving. Irving. ¿Por qué nadie quiere jugar conmigo? Oh, poderosa estrella de los deseos. Desearía tener a alguien con quien jugar justo ahora. Hola, ¿qué tal, pequeño? No te asustes. Acércate. Soy confiable en verdad. No te asustes. Mira mis ojos. Soy un tipo malo que del cielo cayó. Oye, ¿qué intentas hacer? ¿Sucionarme el cerebro? Estoy perdido en extraño lugar. Me siento como si fuera espacial. Te diré que el viaje mucho me cansó. Quiero algo de comer. Y también de beber. Entiendo. Entiendo. Descuida, amigo nuevo. Te conseguiré toda clase de cerebros. ¿Sería? Entiendo. ¿Dónde encuentro esta clase de sesos? Rápido con tu vecino. Ve si cara de tonto tú le logras ver. Si me haces su favor y me lo traes a ti. No usa su cerebro. Solo ve televisión. Igual el viejo Magui. No usa su cabeza en muchos años. Ya su cerebro se atrofió. Si no usa su cerebro, mejor tráemelo a mí. Cerebros, cerebros. Mis favoritos. Los comeré como si fueran pie. Creen que estoy actuando mal. Pero se equivocan. Lo hago todo, todo por su bien. Cerebros, cerebros. ¡Qué delicia! No me importa que sepan a pie. Al principio raro será. Pero después estoy seguro que muy buenos sabrán. Al restaurante chino ve. Las galletas de la suerte fortuna traerán. Comeré cerebros como chipsui. Y seguro al rato que querré comer más. A la tienda de donas ve. Sin que alguien sepa que tú estás ahí. Tráeme pan y una taza de té. Y algún otro bocadillo que tú veas por ahí. Cerebros, cerebros. Mis favoritos. Los comeré como si fueran pie. Creen que estoy actuando mal. Pero se equivocan. Lo hago todo, todo por su bien. Cerebros, cerebros. ¡Qué delicia! No me importa que sepan a pie. Al principio raro será. Pero después estoy seguro que muy buenos sabrán. Cerebros, cerebros. Los amo, los adoro. Me cargo de energía cada vez que yo los como. Grandes, gordos, bajos, altos. Y de los pequeñitos me como muchos platos. Ya sé que no tardan mucho en cocinarse. Mi pan sabastia ya tiene que llenarse. Si los fríes seguro que se encogen. Mejor los hago directo del envase así. ¿Tú qué esperas? Ve a rondar. Y todos los cerebros que tú encuentres trae. Que aunque no sean muchos, que maldad. Y habrá muchos otros para que los puedas tomar. ¿Qué esperas, muchacho? Tienes que hacerlo. ¿O acaso a alguien quieres proteger? Tráela, ya la quiero aquí. Y te prometo que tu amigo fiel seré. Cerebros, cerebros. Mis favoritos. Los comeré como si fueran pie. Ella creerá que actúo mal. Mas cuando me lo coma, besar ya nunca podrá. Cerebros, cerebros. ¡Qué delicia! No me importa que sepan a pie. Al principio raro serás. Pero después ya se acostumbrarás. Cerebros. Tráeme su cerebro. ¡Dame su cerebro! ¡Dame su cerebro! Y dime, ¿qué sucede aquí? ¿Mandy? ¿Qué me pasa? ¿Qué haces? ¡Ay, no es mi mundo! Mucho mejor. ¡Mandy! ¿Eres tú? Sí. Creo que mi cerebro está muy condimentado para ese meteorito al que quisiste entregarme. Lo siento. ¿Hay algo que puede hacer para que me perdones? Sí. Tráeme... más cerebros. Tráeme... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.